Y en el notic central de la TV Pública les informamos ahora que el gobierno hoy creó una comisión para debatir la modificación del Código Penal. Son 11 judiristas que fueron designados y que deberán elaborar en lapso de un año un anteproyecto para presentar al Congreso que va a modificar y actualizar delitos y penas. Con el objetivo de abordar una actualización integral del Código Penal que concentre toda la legislación en un único cuerpo normativo, el gobierno dispuso la creación de una comisión para su reforma, presidida por el titular de la Cámara de Casación Penal, el doctor Mariano Borisky. Es un honor muy grande, trabajo en la justicia hace 25 años en la justicia penal, soy docente, académico y es un desafío enorme para la sociedad para tratar de lograr una aplicación efectiva de la ley penal, seguridad jurídica de la sociedad y protección a la víctima. Estos son algunos de los postulados. Incorporar nuevas modalidades delictivas que hace 100 años no estaban previstas en el Código Penal, delitos vinculados con el femicidio, con delitos contra la humanidad, lavado de dinero, que tal vez son figuras que están en leyes especiales, pero no se han incorporado y sistematizado en el Código Penal. El debate por la baja de imputabilidad de los menores también será contemplado en esta iniciativa. Pensemos que el Código Penal es el catálogo de los delitos y de las penas, quiénes pueden ser autores, a quiénes se les puede aplicar una pena, y dentro de esa categoría también está la imputabilidad, analizándolo no solamente de lo que sucede en nuestro ámbito, sino teniendo una mirada amplia, qué sucede en los demás países. La actualización será propicia para incorporar incluso fallos de la Corte, como el caso Arriola sobre consumo personal de estupefacientes, que sentaron jurisprudencia. Otras leyes que no estaban tipificadas, que serán incluidas en esta modernización del Código Penal, serán aquellas atinentes a la corrupción, como la del arrepentido y la de decomiso de bienes. Pensar no solamente en la aplicación efectiva de la ley penal, sino que vuelva el dinero mal habido con fines sociales al Estado. Esos son temas que hace 100 años no se pensaban. Bueno, incorporarlo para la parte general, para todos los delitos. El plazo de trabajo de la comisión, integrada por 11 juristas, será de un año, para presentar un anteproyecto ya en 2018, un año en definitiva no electoral.